Muy bien, con disertantes del ámbito local y también nacional se realizó una conferencia a través de la cual se dieron a conocer las experiencias y conclusiones de un trabajo sobre el estudio de la enfermedad de Chagas que se inició en el año 2019. Bueno, justamente lo que queremos hacer es actualizar los flujogramas de diagnóstico de tratamiento, llevar las nuevas pautas a todo el equipo médico y en realidad a todo el equipo de salud que trabaja con pacientes de Chagas, queremos actualizarlos en sus conocimientos y contarles además los resultados de un ensayo que lleva adelante un grupo de investigadores, que llevó adelante en realidad un grupo de investigadores, donde menciona inclusive la cura espontánea. Y más que nada lo que queremos hacer es reforzar este concepto de que todas las personas sin distinción de edad pueden realizar el tratamiento, que el tratamiento está accesible y es libre y gratuito en toda la República Argentina, así como en la provincia del Chaco. Bueno, tenemos el programa de Chagas que funciona acá en Resistencia, en la calle Jujuy 1046, si no pueden seguirnos a través de las redes sociales, allí pueden obtener información. No hay que dejar de saber de que es una enfermedad, es una infección que es frecuente, de que tener las pruebas positivas para Chagas no significa que uno esté enfermo y que no pueda trabajar, no pueda hacer deporte, y la gran mayoría de los pacientes pueden llevar una vida normal. No absolutamente todos, por eso es importante que quienes tienen el diagnóstico de la enfermedad de Chagas se hagan controles médicos rutinarios, una vez al año por lo menos. ¿Y cómo se obtiene este diagnóstico? El diagnóstico son por pruebas de laboratorio, van a su médico, van al laboratorio, y consulta porque dependiendo de la situación se hace una prueba u otra. En realidad, de esos donantes de sangre positivos que estudiamos, un porcentaje bastante alto, alrededor del 40%, 45%, fue consistentemente positivo que a lo largo de más de dos años, dos, algunos tres años, mantienen la positividad y probablemente hay que brindar un control clínico y una evaluación para saber si corresponde o no tratamiento, en qué condiciones. Y para eso el programa de Chagas, con la doctora Janina y la licenciada Puyol, fueron las que dieron la estructura para realizar esto.